El gobierno del kirchnerismo empezó en 2003 con superávit gemelos, después del más brutal ajuste de la historia aplicado en el año 2002 por el equipo económico de Dualde hoy en el frente reciclador. 50% más de pobreza en un año y 2,5% a los jubilados contra 40,5% de inflación. Después de ese tremendo ajuste, claro, teníamos superávit gemelos, pero terminamos con déficit fiscal combinado con carga fiscal récord y terminamos con un déficit comercial al que usted aludió. Le cuento por qué hacía esa seña, era porque el gobierno kirchnerista arrancó con un superávit comercial, cito de memoria, puedo errarme un poquito, de 16.600 millones de dólares positivos y bajó ese superávit comercial todos los años hasta terminar con un déficit comercial en 2015 de, de memoria de nuevo, casi 4.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares abajo desde donde habían empezado. Y le cuento también que me sorprende el Frente Único con Esper y Milei que ustedes han armado, le aclaro que solía tener algunos amigos por ahí que he perdido en el camino por criticarlos, le voy a mandar copia de los dos artículos publicados en un importante diario argentino diferenciándolo, diferenciando esa gente, diferenciando esa gente de los liberales como yo que amamos la libertad y llamándolos liberalotes para hacer esa diferenciación. Después le mando los artículos, diputada. Muchas gracias. Gracias.